Te compra con cosas para quedar bien No como esas rosas que anoche te envié Amor con detalles, si se escucha bien Pero con dinero me suena interés Me suena interés por todos lugares Y basta con ver diferencias de edades Piénsalo muy bien antes que sea tarde Para que no pienses que andas tonto pa' Me suena interés y tú bien lo sabes Me basta con ver y quitarle aprovecharse Fíjate muy bien antes que sea tarde Para que después No tenga que consolarte Para todas las líneas hermosas Esto es Revolver Cannabis Si es diferente, toda una mujer De falta experiencia lo miro en tu piel Amor con detalles, si se escucha bien Pero con dinero me suena interés Me suena interés por todos lugares Y basta con ver diferencias de edades Piénsalo muy bien antes que sea tarde Para que después Para que después Para que no pienses que andas tonto pa' Música Música Airemos ¡Gracias!